¿Qué pasa con Tomás? Jorge Julio López. Para hablar de esto, justamente en este momento le agradecemos mucho, en este día seguro con muchas sensaciones tenemos a Rubén, su hijo. Rubén, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Estamos Nahuel y Tomás, te saludamos. ¿Qué tal chico? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, en este día imagino con sensaciones encontradas, ¿no? Para alguien que no tuvo nada que ver con el Chocolás, siempre la muerte es algo raro en estas sensaciones, pero imagino que para vos por ahí es más potente. Sí, una sensación, porque ese grado de compasión por la muerte de una persona la puede tener, pero tampoco es dolor y tampoco es alegría. Quizás, por el hecho de que se fue, si bien cumpliendo varias condenas, en algunas situaciones se fue impune. En el caso de Clara Nahí, la enmienda Chicha Mariani, y en el caso personal de nuestra familia, intentando la posibilidad de que esto hubiera algún grado de participación. Sí, que murió un ser de los más nefastos de la provincia de Buenos Aires, el que decidía quién vivía, quién moría, y tuvo la capacidad de, no solamente de ver cómo torturaban, sino de torturar y asesinar a nosotros, los clandestinos. La verdad que, muy, muy sensación hoy para poderlo expresar. También lo que, Rubén, lo que dejó Echecolás, ¿no?, más allá de obviamente ser uno de los seres más nefastos realmente que ha dado la historia argentina, siempre se estuvo dando vueltas, yo no sé si realmente ustedes pensaban lo mismo, tenían algún tipo de esperanza, pero que alguna vez admita algo, ¿no?, que alguna vez hable, que alguna vez diga algo. Bueno, y ahora, ya con la confirmación de su muerte, de que pasó por la vida, no solo haciendo las cosas que hizo, sino sin admitirlas, ni tener un mínimo reparo para darle, bueno, por lo menos algún dato a los familiares. También, ¿cómo te pegó eso, no? Sí, eso, es eso lo que me tiene un poco muy mal, esa situación de que se murió con esa impunidad, con ese silencio, con ese pacto que hicieron entre todos ellos, llevándose a la tumba muchos secretos, muchas cuestiones, inclusive no admitiendo nunca las atrocidades que hizo, nunca haciéndose cargo de quién fue Echecolás en vida, y sobre todo lo que hizo en la dictadura. Hace ratito me hacían también escuchar un radio, un programa cuando en el 97, un periodista lo llevó a Echecolás y lo enfrentó al maestro Bravo en un programa de televisión, y inclusive de alguna manera lo seguía como sobrando y amenazando al doctor Bravo. La verdad que un ser de esos nefastos, de cínico, un asesino serial, tal cual lo calificó mi viejo, de alguna manera nos dejó muchas más respuestas por contestar que en forma acertada. No se hizo cargo nunca. ¿Cómo, Rubén, cómo estabas viviendo estos últimos momentos donde por ahí la justicia se amagaba con algunas situaciones de darle domiciliaria, con esta cuestión de cuando son grandes que ya dicen, bueno, son pobres viejitos, mejor que estén en la casa, todas estas discusiones que volvían a darse en medio de, por ahí, sectores políticos que empiezan a reivindicar ciertas cosas de la dictadura, como son estos libertarios, ¿no?, que son mal llamados libertarios. ¿Cómo estabas viviendo esto en este último tiempo? Con mucha angustia, estando muy alerta. El día de hoy, decías vos, hace muchos días, le habían dado una domiciliaria y le quedaban a creer una. Y con el 2016 y el 2017 empezaron una tras la otra a Caer, de Chocolates, estuvo dos meses de vacaciones en Mar de Plata, cosa que después se revertió, pero bueno. Estos viejitos bonitos, como los exdiputados, los calificados, los que nos iban, permitió que no se han condenado. En ese caso también, inclusive, la PAPA sigue como fue de la que en Juzgué. Porque la Corte Suprema cajonía durante ocho años la causa, cuando la decisión de no adjudiciarlo, obviamente ya tenía 24 años, es un viejito bonito. Y enmarcar a toda la justicia por ahí, quizás no sea la mejor situación. Quizás hay que decir, muchos jueces han hecho cosas buenas y tenemos muchos otros que están haciendo, como inclusive lo que decía un poco la Cámara de Casación, pero que sí, el título de dicha Cámara, que le otorgó la domiciliaria a Chocolates. La verdad que estamos viendo, y esto es una apreciación personal, y esto también lo digo, he marcado los Seguros Libertarios que reivindican la dictadura. Estamos viendo que cuando a vos le tocas el culo a la justicia, y perdón por decir tocar, los jueces te responden por sus fallos, ¿no? Que ellos dicen, pues acá le están diciendo algo, que no me jodan, que les suelto a los genocidas. Pero es una interpretación mía. Creo que no está muy lejos de lo que está pasando. Rubén, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos en este día tan especial, y obviamente siempre recuerdo a tu padre. Muchas gracias, chicos, por estar siente, y bueno, seguiremos luchando y tratando de saber si pasó con cada uno de los que no está parecido.